Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo video más para el canal Y hoy, en este video de Rainbow Six Age, tendremos una partida bastante curiosa Empezamos un poco como el culo, porque el equipo al principio estaba un poco, digamos, dormidito Pero luego empezamos a despertarnos En otro orden de cosas, vais a ver que en el video digo que me he comprado unos agafos nuevos, ¿vale? Me fui a graduar la vista, como ya dije hace algunos días en la sección de comunidad Me fui a hacer una pequeña revisión de la vista TC y me dijeron que me había subido una y pico en esta Y 0.75 en esta izquierda, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que actualmente tengo un 6 y algo en este ojo y un 4 o 5 en el izquierdo Obviamente, me tengo que cambiar de gafas porque ya no veo Hace unos 3 años que no me graduaba la vista y obviamente mis gafas son con una graduación bastante antigua La gracia de todo esto es que, bueno, a peor veas, más te cuestan las gafas En este caso, mis gafas es cuánto van a costar, 700€ Tal cual, menos mal que tienen una pequeña rebajita, un pequeño descuento de 200€ Y se quedan en apenas 495€, en plan, wow, qué guay, la verdad Pero bueno, me sale a cada cristal a 260€, es una maldita locura, en plan, tío, wow Pero bueno, es algo más que necesario porque obviamente la vista pues es algo que todos necesitamos Y es más que normal, pero bueno, lo que sí que he decidido y me lo dijeron los que estaban allí Que me recomendaron, que intentas sí o sí descansar cada X horas Que si te vas a quedar un par de horitas y tal, pues de vez en cuando abras la persiana Que enfoques un poco lejos, ¿para qué? Para que tu vista no se canse ¿Qué pasa? Que con este trabajo pues es complicado porque aquí me paso literalmente 24-7 Pero bueno, no preocuparse, en principio la semana que viene me llegarán las gafas También fui a hacer la revisión con mi padre, que en este caso de él también se va a cambiar las gafas Pero bueno, cambiando de ese tema, me gusta y que os preocupéis por mí, la verdad, se agradece Ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo os tenemos seguramente en directo ¿Con qué título? Pues seguramente tu Prime o tu suscripción va directamente para pagar las gafas nuevas Pero bueno mi gente, ahora ya que se te dejo simplemente con el vídeo Un placer, un buen SDF Y por cierto, de última, es decir, para no alargar mucho más la intro Fui a ver ayer la película de Kong vs Godzilla o Godzilla vs Kong Y que pasada, guapísima, sinceramente guapísima Seguramente vaya de aquí unos días a verla de nuevo porque me ha gustado bastante, la verdad Pero bueno mi gente, ahora sí que sí, un placer, un buen SDF en un siguiente vídeo Adiós, y espero que disfrutéis por supuesto de este vídeo muchísimo Adiós Vale, pues están arribita en principio, ¿no? Sí, ¿esto qué es? Una Ela, Ela Bosak Una de las hermanas polacas Aquí sí que me hubiera molado gente meter Glass O Cali Vale, va a ser Bandi, esperemos que tenga esto aquí Ah bueno, tenemos una Cali, tío Filipollas aquí, haciéndome el Virgo El Virgo, perdón Como si me han ido las primeras balas para arriba, ¿no? Coño, recarga, filipollas Vamos a ir por abajo Buah, hace mucho De hecho, desde que hice la guía de este personaje no lo utilizo, tú No me gusta nada Eh, le echas a hacer una media hora Info Vale, vas corriendo tú arriba No deberías saber que hay otro Vale Ay, qué bien lo hizo, tío Lo ha hecho muy bien el Bandit Muy bien, bien Tengo que aprovechar Pero es que creo que tengo súper mal puesta la configuración No tengo ni empuñadero en ángulo ni pollas, tú Ah, es que encima abrió en la derecha Realmente, ¿qué es lo que va a mirar el Bandit Y nos vamos a matar? Pues la apertura ¿En qué lado están? En la derecha Es normal, eh También tenía eso ya abierto para allá abajo Porque no me acordaba que tenemos a Cali Si tiene puesto Seus Pero vamos a ver Cali, vamos a ver ¿No te has dado cuenta que tienes la habilidad elegida o qué? Vale, tiene balas para matar dos burros si quieres Guau Y ese Bandit Se lo hace No te vaya más para atrás La lia Tío Tienes una puta metraladora con no sé cuántas mil millones de balas ¿Por qué no disparas de seguido? Si sabes que te va a hacer eso Qué pena, sinceramente Tengo que teníamos el configurador a Maverick No tenía puesto la lampadera en ángulo, me imagino He apuntado ultra lento, tío Tenía mira corta Que encima es una puta mierda No me gusta Vamos a escoger igualmente Aunque hayamos fileado con Maverick Vamos a ir con Van a ir abajo Voy a ir un momento Maverick A ver cómo tenía Un puñal de vertical, ¿ves? Si hubiera Mira, si hubiera tenido esto Y bueno, la gráfica Prefiero antes que la 1.5 Hubiera sido mucho diferente Hubiera tenido mucho más tiempo de reacción Una puesta locura Lo que no sé qué mira tenemos Como tenga la 1.5 Va a ser lo más probable Pues GG Bueno, no Tendrá 2.0 en principio Vale La verdad es que No tenemos mucha suerte, gente Con el tema de los equipos que nos tocan ETC Vale, van para abajo Vamos a ver si podemos quedar el drone este Por aquí en azules Vale Lo quedamos por aquí Oculto Vamos a ir con 0 por azules Vamos bien Ay, por eso siempre caballan a la maldita Melusi Me lo haré subirme de arriba Pero Uy Uh, que bonitico Como suena Eh, nunca me acuerdo de que me puedan hacer el spawn kill de agujerito para aquí arriba Tú Vale, hemos dicho azules Pues azules, vamos allá De Chile Vale, droneamos azules para adentro, ¿vale? No hay trampa Para arrascar en Gordon Valkyrie en Blue ¿Se ha ido abajo? Ha sido de arriba, ¿verdad? No, se ha ido para abajo Vamos Joder Y se va con el sedas el termite Por todo el mapa el solo, tío Oye Tengo cámara aquí, ¿verdad? Esto está entre el ose y el ose, tú Y se Y justo se asoma, tío Justo se asoma y me quita Vale, al principio tengo que esa cámara ahí Me deberían dar info, ¿no? A ver, si mi equipo es competente Me deberían dar info Tío, porque seguro que la mierda la mira, tío Vale, dos para cuatro Necesitamos limpiar el primer punto No tenemos el puto sedas, tío Tira al puto sedas, tío ¡15 segundos! Joder, si como mata este Oh, que bien lo hizo el Este es el que me ha metado igualmente antes El bandit Si no me acuerdo de coger el puto sedax, gente Que lo perdió el termite El termite mágico Que es una máquina Entrando ahí a tope el solo Pues muy bien, hombre Tío, ¿por qué no tira el sedas para afuera? O sea, mira que sí Que hicieron muy bien en el tema de poner El sedax o el diffuse El diffuse, como tú lo querías llamar De ponérselo a los roles Que lo necesitaron Que mejor dicho Lo tuvieran O que deberían tenerlo Como en este caso un termite Pero claro Si luego termite va por medio del mapa Está jodidito Vamos a ir con un ser igualmente ¿Hemos utilizado poco las cámaras? Muy poco, la verdad es que no va O sea, iba Yo Iba nada más que a matar con el silenciador Vale, y si nos podemos llevar Aunque sea una rondita en ataque, gente Que sea una Solo pido una, por favor Una Pero tal cual Podría haber hecho otras cosas Como por ejemplo Haber tirado la cámara Desde arriba Para que se pusiera en esa zona Por cocina Que encima estaba despejada Podría haber hecho mil cosas Pero bueno ¿Me ha sudado otras leches? Sí En efecto ¿Iba a matar con el arma silenciada Porque sonaba bien? Así es Me arrepiento Para nada Vale, pues irán ahora sí que así A gimnasio A gimnasio Aquí podemos ir desde abajo Meter Meter una camarita De que bueno Vamos a utilizar el personaje A ver si hemos elegido este personaje Para utilizar su habilidad Y mira, escaramelo ¿Por qué abre eso? Pues no lo sé Porque si me dice que va a entrar conmigo Vale Vale, si entra conmigo Vale Vamos a Dornando rápidamente Pero lo que no entiendo ¿Por qué se me lleva el sedax, tío? O sea, no lo entiendo, tío ¿One stairs? No, no, es que ya Ponételo, ponételo Ha muerto ya Sí, otra vez que muere el gilipordio En el puto Vale, que ahí se pueden ver bastante con las cámaras A ver A ver dónde han puesto las cámaras Vamos a ponerlo Justo aquí Vale Vale Esta Taborci Y esta ¡Uy, va! Vamos a parar tú Que estamos cuatro pagos Mire, me tiene 800 balas al final, ¿eh? Vale, el caí está muerto Por lo tanto, aquí no está Nada, chicos Justo está en el puto baño Metido, escondido La rata ponzoñosa Y voy a meterme para gimnasio Porque se suponía que estaba limpio Porque el caí acaba de morir Vendete Bueno, gente Ven, aquí el equipo ha reaccionado A tomar la iniciativa Vale Eh Si es que pasa Ya ves que vamos a esta posición En este mapita de club Siempre voy igual Me pillo un rook Me pongo aquí en pasarela Y de normal No suele matarme nadie ¿Vale? En plan, no suele matarme nadie Entrando desde el garaje Ahora que coman punto y tal Eso no es mi problema, ¿sabes? Venga Elegamos un rook Y rook con Eh Tienen para abrir Sí Tanto aliv como los demás Así que unas alarmitas Y para nosotros Let's go Tenía partido Vamos a poner esto por aquí Lejos de la explosión De quien abra por ahí Reforzamos Bueno, vamos a reforzar Estazos de garaje Se llama reforzar Estazos de puntos Sí Y nos vamos para el garaje Mira qué pedazo de plazote tengo Tú Qué muchachote It's okay, bro It's okay It's okay, bro Parkour Parkour Menos mapos Yo ni para Y ese menú Oye, que me caigo Pal pozo ¿Va a reforzar a alguien? No, ¿verdad? No, que va Está sobrevalorado Hoy en día No se refuerza ¡Uy! Las rotaciones Tampoco Vale, pueden abrir Dos Tanto el Kaid Que he escuchado Que tiene escopeta Como la Elevy Que tiene la escopeta Que estoy escuchando Rápete, puerco Rápete, puerco Mira, antes he dicho Que aquí no suelo morir Pues mira La primera En la frente me va a pegar También da el puto tiempo Ser gilipollas Gracias por ese beat Me he tirado buena Muchas gracias, compañero Ahí, ahí A tope Hay que pagar esas lentes Tú, 700 pavos Me he gastado total Tú, entre las de mi parte Y las mías A ver que parió ¿Alberto? Qué buena Bueno, bueno Han espabilado Mis crux Muy bien Parece que hay que meterle Ahí en plan Tío ¿Eres una cabeza? Tío Era una cabeza Lo de ahí arriba Qué pedazo de puercos Qué pesados que son Tío Ay, mira Era esto, tú ¿Qué coño estaba haciendo? Qué cojones Justo cuando ya sería por este Está el otro Allí también el spawn Una Ivana y el spawn ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Estas partidas de cobres Puto cap Era un capitão No era una Ivana La Ivana me la comí entera, tú Y todavía siguen el spawn ¿Qué les pasa, tío? ¿Se han hecho amiguitos De los perros o qué? Los tienen Esa Ivana Ah, no No era Ivana No era Ivana Tenía un Tenía cegadoras Con Con Cermate No No me digas Que te voy a seguir en el spawn Y entrar por azules No Madre mía Entra por chaceta ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo voy a estar tratando Como para estar dos minutos y medio En el spawn Y luego meterte por chaquetas Y venir por No sé Vale, pues vamos a ir abajo Vamos a jugar más agresivo Vamos a coger un Virgilio Y nos piramos aquí Vamos No sé, hemos estado demasiado Jugando en puntito Vale, pues nos piramos Podremos remontar esto De momento Va al proceso Vamos a reforzar trampillitas Cuidado con las zonas que vienen de camino Buena, buena Y muy bien ¿Ves? A esa cara Bueno, claro Si ya han reforzado todos Pero bueno, ¿qué es esto? Ese es el de un sitio Que estaba ahí Bien picarón, ¿eh, gente? Estaba bien Picaroncito ¿Puedo quedar en viaje campeando? Como una rata monzoñosa Hacerle la suya Disparáis I'm friendly Vale, no te lo dispara aquí Perfecto Espérate que el cual va Joder, y me mata otra vez Es de igual, Dan Qué pesadilla Y lo pecado No le he pegado ninguna Y yo iba por la Ivana, tío Qué pesado, loco Esto es un pejo visual Joder, hermano Me gustaría saber Cuántas le he pegado A la Ivana, tío Porque sé que le he dado El control es bastante fácil ahí, ¿eh? Lo único que tienes que tener cuidado Es decir que no te pusen Por abajo en garaje O... Bueno, que te despistes Lo malo de ahí Que te despistes Y no dejes de mirar A la puerta un segundo Y en ese justo segundo Pues aparezca alguien Muchas gracias, compañero Por los bitardos Bueno, ya he visto Me meto una alarma En la puerta de garaje Tío O sea, es lo peor Que esa alibi O sea, esa hiana Era la hiana de verdad, ¿sabes? O sea, tío Acabas de ver Que te ha tirado una hiana La has roto ¿Cómo va a ponerte otra? Si tiene como Un montón de cooldown, ¿sabes? Si, la verdad es que estamos Llevamos una partida De... De canelita, tú Ah, pues no le pica al final La hiana, tú Qué fuerte Qué buena Ay ¿Lo he llegado a matar? Sí, lo ha matado, tío Era buena igualmente, ¿eh? Un glaz Con granadas, tío ¿Qué es esto? ¿Qué rango es este? Cobre Tío, estamos en una simulación Y nos coña, ¿eh? Vale, vamos capilla Vamos igualmente pijil A esto hay que reconocer Que lo hemos jugado bastante lento Tío, estoy viendo cómo juegan Que juegan como el culo Que parecen cobre ocho Y digo, pues coño Me van a entrar como unos titanes Rompiendo garaje No, no Van por arriba De hecho, van todos por arriba Muy bien, ¿sabes? Pues buenas tardes Luego, te viene aquí Un glaz Que te viene con granadas, tú Pues muy bien, crack Claro que sí Ese es lo siguiente Le pongo una claymore a tope Coño, si son champions Si son los números del mundo Champions Champions 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Me vale Sé cómo actúan Sé cómo juegan Ahora Se hagan randomeadas aquí Tan absurdas, tío Pero además Todos han ido Todos arriba, ¿eh? Andes que meten presión por abajo No, no, no O sea, me podría literalmente Haber ido por abajo Y salir de jatón por la puerta Es de locos Es los que ellos Nunca me entero, gente Cuando veis con este arma Y cuando veis con este Como ambas son las graficas Las miras Pues siempre se me va Un poco al carajo Guau, podría hacerle aquí La beta Y vamos a hacer un poco de troll, ¿vale? Realmente me ha burrito Esta partida Tío, venga, ya hambre Que se mata Tío, es que son unas Son unas ponzoñas Que te caga, ¿eh? Son unas ponzoñas Del mar ponzoñoso De Pozoñolandia, tío O sea, antes Van todos para arriba No sé qué Ahora se me quedan Todos campeando ahí Y uno se queda arriba Campeando a la puerta Ejemplo, no tiene sentido Ninguno esta partida, tío No tiene ningún sentido esta partida Fue un 4K, no lo sé ¿Seis? Sí, fue un 4K Sin dinero, tío What the fuck Vale, vamos a ir igualmente Con Rook, ¿vale? Vamos a jugarlo más safe Porque lo mismo estos tíos Se meten todos aquí Y la siguiente está en la contraria ¿Por qué? Porque Yolo Si funciona Bueno, pues le funcionará, la verdad Mira que hace poco puse el tema del solo Q Y te sé que cómo era tal y cual Pero, hostias Hay equipos dispersos, ¿eh? Bueno, que refuercen ellos por aquí Yo lo he dicho Nadie refuerza Yo me voy Vamos a poner la segunda Es que en la puerta Si me pasan Significa que muerdo, tío Porque si me pasan Es que yo no estoy mirando esa puerta En fin Vale Me ha cambiado esta vez Bueno, antes no me vieron Antes sí que vinieron de derecha Tenemos que jugarlo más a derecha Vale, me han puesto aquí Mira que no son listos ni nada El bicho, ¿eh? Mira que no son listos Como aprenden, ¿eh? Son como ratones ¿Ves? A tope, chaval Uy, se me cansa rápido Pero súper rápido los ojos, tú De normal De normal Suelo aguantar bastante El tema de que los ojos hay abiertos Bueno, va a ser Tengo una puta nómada ¡Aaah! ¡Qué rabia! Y a verles salir Porque si iban ya Pues de hecho Tenemos una cámara afuera Mira cómo está eso, tío Qué pena Pena no tener gran impacto Bueno, me fallé Que te cagas tú Porque no quería asomarme A la mierda esta Vamos a hacer una cosita Hay una aquí A mi lado, ¿verdad? Hay una aquí No me fío, tú No sé si estoy escuchando a este Estoy escuchando a otro ¡Uh! ¡Baitado! ¡Wow! Ahora tengo vía libre Para hacer nada, ¿eh? O sea, para hacer todo ahí, ¿eh? Eh, ya me está la rata Hay otro más, tío Tengo una aquí a la derecha ¿Lo escucháis? Vamos a hacer una cosita Para que no vengan por aquí Bueno, ese viene por aquí Hay una derecha metida Mira, coño Mi arch enemigo Hay gente Se ha habido el piqueado ¡Vete de ahí, pesado! No habrá gente, no Coño 30 segundos que queda Todavía está el tío ahí esperándome Joder, tío Pero cuántas Ahora, en serio ¿Cuántas? ¿Y son garaje? ¿Cuántas hostias se han llevado, tío? Ah, que me han puesto Hace una Claymore y todo Madre mía Esto es de puto loco, tío Ya me ponen la Noma Y aparte me ponen una Claymore también ¿Sabes? Eso he puesto de antes Porque nadie se ha acercado ahí después ¿Sabes? Es de locos, ¿eh? Es de locos Y al final no muere la... ¡Ay! ¿Quién me mató a mí? La Nomad Bueno, Nomad ¿Fue la que entró? No, no sé No, no Nomad es la que estaba campeando arriba Como si fuera un pajarino Moribundo Y cogiendo frío Vale, ¿qué he ido antes? Un 0 Pues vamos a ir nuevamente con un 0, ¿no? Vamos a cambiarle... Lo he hecho Hoy si acaso Hoy sí, hoy Venga, hoy me pongo con esto Me pongo a cambiar los camuflajes Y estas vainas Vale, me gusta Like it Me gusta lo que veo Let's go Lo malo, tengo el láser Pensé que lo he matado Y yo también De hecho, por eso dejé disparar La primera vez le pegué una buena ráfaga No pasó nada Y luego le pegué a otro No sé si fue al mismo personaje La verdad es que no sé si fue al mismo jugador O fue a otro Pero ya el segundo plan Bueno, pues no muera Gracias, ¿sabes? No sé cuántas veces se quedaría Pero nada, uno de vida Seguramente Me están aquí arriba Podría... Creo que podemos hacer una entrada bastante... Epicarda Bueno, epicarda no Pero puede estar bastante guapa ¿Habéis visto cómo aquí no entra en el tato, no? Este Es mi castillo Yo Soy el guardián de esta fortaleza No sé, bueno Me pongo aquí una Nomad Una Clémor Un tío allí campeándome Igualmente aunque estoy una Clémor puesta No pasa nada, tío De Chile, ¿vale? Esto es Chile, bro Sí Que conste que habéis traído una Nomad como un titán, ¿eh? Uy, escopitazo Lo escucho aquí Pero estaba tomado por saco solamente ¿Cómo suena, eh? Vale, pensé que lo había puesto en el... Aquí No, está bien puesta Nice Y ahí Que cunda el pánico Ahí, ahí Hace cosas vuestras Ahí, cosas de random Vale, no pasa nada Tengo otro Por suerte el señor Harry Shicks me dio... Oh, qué buena One garage Tío, no te das cuenta que está... Está tu compañero solo en el punto Ayúdale, mira One pin Menos más No me rompas mi cosita Esa es Madre mía, vaya remontadita, tío Vaya remontadita Let's go Donde aquí mi amigo Jperl.gz Ah, que es español Ojo, loco Qué grande Es bonito Oh, bonito Y yo voy a play No sé qué es español Pues mira, ha jugado muy bien el tío Ha jugado muy bien, compañero Muy bien Mira qué porte elegante En plan, eh Aquí estoy yo Con todas mis cosas Oh, también es español ese Pero bueno A tope No sé si